Bueno, seguimos con sellos de Bulgaria, este es de 1957, la mujer plantando un argolín. Como veréis no tiene matasello, se ve que no está usado. Ahí pues lo voy a dejar, el sello de Bulgaria de 1957, dos céntimos. Bueno amigos, vamos a ir a por otro por ahí, vamos a ver si encontramos otro que vos guste más.